La reciente traslocación de un jaguareté silvestre del Parque Nacional Iberá, en Corrientes, al Parque Nacional El Impenetrable, en el Chaco, marcó un hito en la conservación de especies en la Argentina. Esta acción, pionera a nivel mundial, tiene como objetivo repoblar el Chaco seco con este felino en peligro crítico de extinción. La iniciativa es el resultado de la colaboración entre las provincias de Corrientes y Chaco, la Administración de Parques Nacionales y la Fundación Rebuilding Argentina. Corrientes, que logró reintroducir al jaguareté tras 70 años de extinción, se convirtió en donante de individuos para repoblar otras regiones. En el Impenetrable, donde el jaguareté estaba prácticamente extinto, esta traslocación se suma a esfuerzos previos para recuperar la presencia del gran tigre americano. Este avance fortalece el liderazgo de ambas provincias en la conservación de la naturaleza en la Argentina y refleja el éxito de las estrategias de rewilding implementadas en el país. Los diarios de papel al borde de la extinción total. El Litoral, El Época y El Libertador dejarían de editarse desde el 2025. Todo su contenido periodístico sería a través de sus páginas web y sus cuentas en redes sociales. Hay preocupación entre sus trabajadores, sobre todo en el área de taller. La precipitada decisión se debería a la resolución del Gobierno Nacional comunicada en las últimas horas. Tras la desaparición de la AFIP, también se anticipó que se eliminarán las exenciones del impuesto al valor agregado, IVA, que favorece a los diarios, revistas y publicaciones periódicas, así como las suscripciones de ediciones periodísticas digitales de información en línea. Hasta el momento la prensa en papel solo pagaba 2.5% de IVA por la venta de publicidad, sobre todo la estatal. Una ley creada y sancionada durante la administración kirchnerista en 2014 favorecía a los diarios más pequeños y del interior del país de no pagar el 21% de IVA. Tenían ese beneficio aquellos medios gráficos que facturaban por debajo de los 44 millones de pesos anuales, que en ese entonces era una torta de dinero a recaudar. Ese monto por comercialización de propaganda solo podría ser superado por Clarín o La Nación. Ahora el presidente Milley decidió eliminar ese privilegio impositivo dándole el último masazo a los legendarios diarios de papel. Decididamente esta vez van a parar las rotativas, y no será por una noticia de último momento. Una gran parte de la historia del periodismo argentino empezará a ser sepultada. Fuerte queja de los vecinos de El Sombrero. Dicen que las obras de cordón cuneta se demoran más de lo esperado, provocando problemas para la circulación de vehículos y de las propias personas. Con la caída de las lluvias se producen anegamientos en las calles que prácticamente se convierten en arroyos. Todo se hace intransitable con el barro. También hay problemas con la potabilidad del agua prácticamente intomable. En una nota viralizada por WhatsApp solicitan que el polémico intendente Raúl González se haga cargo de solucionar los problemas del pueblo. González estuvo varias veces en el ojo de la tormenta. Integrantes del Consejo Deliberante de la localidad tuvieron que recurrir a la justicia para que presente sus balances y rendiciones de gastos. También la causa terrenos. Los salpicó por la irregular venta del campo de una persona que estaba privada de la libertad. No pocas veces se lo criticó que era jefe comunal de El Sombrero, pero vivía en corrientes. Un dirigente del justicialismo fue aprendido en horas de la tarde del lunes por Ruta Nacional 118 a la altura de la ex fábrica Pindapoy mientras conducía un vehículo sin documentación. Venía siendo seguido por una patrulla de la Comisaría de Pago de los Deseos, por pedido de la unidad policial de Murukuya. Adrián Pérez circulaba en un Fiat Kronos cuando fue demorado en un operativo que se implementó por orden de la Fiscalía de Saladas. El automóvil tenía pedido de secuestro de un juzgado en lo criminal y correccional de Buenos Aires. Pérez no tenía los papeles que lo acreditaban como propietario del Kronos. Después se supo que había sido vendido a un tercero que nunca terminó de pagarlo. Se lo halló por rastreo satelital. El dato es que Pérez ya tuvo igual inconveniente en 2018 con un Volkswagen Zenda, que también conducía sin documentación en Paso de la Patria, y en 2019 con un Fiat Palio que no coincidía en número de motor y chasis. Parece que estaría medio mal acostumbrado en estas maniobras vehiculares. Siempre sostuvo ser exponente justicialista, algo que le sirvió para zafar de la justicia. En la reciente solicitada que se publicó a favor de la intervención del partido, la que decidió prorrogar las elecciones internas al año que viene, se pudo verificar que aparece su nombre como dirigente de Murukuya. Bueno, ahora está detenido. Este miércoles habrá una mínima de 24 grados y una máxima de 33. El cielo estará prácticamente despejado. La temperatura se mantiene en ascenso y el clima estará muy caluroso en la ciudad de Corrientes. Escucha en la vez 100.7 lo que no vas a escuchar en otra radio. Periodismo sin ataduras. Un compromiso con la verdad. La única realidad en la información. Seguinos también en streaming de la radio.